Bien Y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio de nuevo Quieres derrumbar lo que quiero de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Aunque tu recuerdo arde No voy a ganar Otra vez llegaste tarde Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti De quise y no me arrepiento Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perdiendo Y no hay manera de fallar Si no es como te viste de mí Tú decidiste dejarme Tu disparaste primero Y se te ocurra acercarte Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y se te ocurra acercarte No te perdiste No te perdono ni quiero No te perdono ni quiero Nada más de ti Aunque tu recuerdo arde No te perdiste No te haré Tú disparaste primero, ni se te ocurre acércate No me perdono ni quiero, ni nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer, otra vez llegaste tarde No voy a caer No voy a caer